Yo os cuido aquí en este nuevo vídeo en el que aprenderemos a mezclar un beat Let's go Bueno pues como siempre dar las gracias por el apoyo y demás Sé que dije que volvería, he vuelto Aunque muy tarde estoy intentando retomar la actividad En el vídeo de hoy lo que haremos será aprender a mezclar un beat en sí Obviamente depende un montón del tipo de beat, del tipo de género, de los instrumentos que se usen Pero ahora vamos a hacerlo en un beat digamos de trap genérico Antes que nada y aunque lo recordaré 800 veces en el vídeo Quiero decir que esta guía es como yo lo hago en primer lugar No tengo la verdad absoluta, hay un montón de maneras de hacerlo Y lo que os voy a dar van a ser consejos, van a ser pautas Voy a explicar cómo lo hago yo pero eso no significa que 100% lo tengáis que hacer así No que ese es mi proceso de tratamiento de instrumentos, de mezcla a la hora de mezclar pues eso, un beat Una vez dicho esto, nos vamos pa' lío Nos hemos venido ya al Omni Tengo aquí el beat que he hecho para esto El beat de esta, si os fijáis, completamente sin mezclar Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser escuchar el beat para que veáis como es En primer lugar tenemos aquí la melodía Luego tenemos un piano En cuanto a percusión tenemos un E-O-8 Luego una clap Hi-hat Open hat Un rim Un snare Y un seinball Vale, si os fijáis son elementos, instrumentos súper súper básicos No me quería complicar mucho la vida Antes que nada, ¿qué es la mezcla? Vamos a tener un poquito de clase de teoría aquí ¿Qué coño es la mezcla? La mezcla digamos que es una mezcla de técnicas De todos los procesos como la cualización, la compresión, el leveling y demás De todos los instrumentos que componen un beat, en este caso, pues que hace pues que la música, que el beat suene como queremos que suene ¿Cuál es el primer paso? El primer paso es mandar cada uno de los instrumentos a lo que es el mixer A esto de aquí, que es donde a partir de los slots estos vamos a poder ir tocando lo que nos interesa Y vemos que aquí a la izquierda tenemos 1, 2, 3 ¿Esto qué significa? Pues que el E-O-8, cuando suene, estaremos enviándolo a este, al canal número 1 El clap, el 2, pues lo estaremos enviando al canal número 2 Vale, así sucesivamente Entonces lo que tenemos que hacer, pues primero de todo es mandar cada uno de nuestros instrumentos a un canal distinto Yo lo que suelo hacer, lo he dicho antes en el vídeo y lo voy a estar repitiendo un montón de veces Que esto es mi técnica y esto es como lo hago yo Dentro de mi técnica hay orden, dentro de mi técnica están mis procesos Pero se puede hacer como os dé la real gana Yo lo que suelo hacer es primero la percusión a un lado, a la izquierda y luego la melodía a la derecha Entonces tenemos el E-O-8 ya enviado por default al canal 1, el clap al 2, el hi-hat al 3 El open hard lo enviaremos por lo tanto al 4, el rim al 5, el snare al 6 y el sign bar al 7 Y por el otro lado, dejo uno de despacio por si las moscas Al 9 irá el slice x y al 10 el omnisphere Ahora los seleccionamos todos, ¿cómo los seleccionamos todos? Si está seleccionado, pues le damos un clic, se los selecciona todos automáticamente Y le damos a control L, se nos envía cada uno de nuestros canales A cada uno de nuestras pistas, bueno, pistas, sonidos a cada uno de los canales del mixer Vamos al paso, o a mi paso, número 2, que es esencial, es el leveling El leveling es poner cada instrumento en el volumen que le toca Para que no suene, por ejemplo, el E-O-8 súper fuerte y se coma al resto de instrumentos Hay, suele haber pautas como estas de aquí, que os estaré dejando en pantalla ahora mismo Las cuales indican o recomiendan algunos de los volúmenes adecuados en los que tiene que estar cada uno de los instrumentos No tenemos que seguirlo a rajatabla Mi recomendación es que os guiéis por el oído Que al fin y al cabo, cada género, cada subgénero consigue lo que consigue por sus características Y una de esas es la mezcla Detroit, por ejemplo, y en el Detroit el Hi-Hat y el E-O-8 está súper saturado y está casi clipando Vale, pues empezamos con el leveling Si os fijáis, está todo altísimo A mí hay muchísimas cosas que me chirrían Lo que voy a hacer va a ser primero que nada bajarle el volumen y levelearlo un poquito Voy a empezar solo con la melodía Vale, esta es la melodía principal Por lo tanto es la que más cuerpo tendría que tener Dicen que de normal las melodías tienen que estar entre 9 y 12 Esto de aquí Para gustos colores Esta, por ejemplo, sí que llega Pero para mí suena demasiado alto comparado con el otro Entonces lo que voy a hacer va a ser bajarle Así me gusta más Incluso un poquito menos Pasamos a la percusión entonces E-O-8 Vale Que haya presencia pero sin que se coma la melodía Luego tenemos el clap Open hat Que está altísimo Open hat Está altísimo también Vale El rim Está altísimo, bro Snare Snare ¡Uh! Esto va a ser un poquito Y el seinbar Dicen que se coma también Vale Pues así quedaría la mezcla nivelada Entonces vamos a pasar a lo que sería lo siguiente Por cierto Se me ha olvidado decirlo Pero considero súper importante Que uno de los primeros pasos Sea seleccionar buenos sonidos Es recomendable siempre Seleccionar los sonidos de drum kits Que sepas que son de buenos productores Por ejemplo, pues de Ningmira Todos los de Internet Money Volan a ser descargados Volan a ser usados ¿Cuál es el pero de esto? Que tienes menos originalidad ¿Cuál es el pero que te estás asegurando? De que los sonidos van a ser buenos La ecualización A partir de las frecuencias que tenemos Eliminar Disminuir Aumentar Las que no nos convengan Si por ejemplo En los Airways es muy común Que esta zona aquí esté súper saturada Y que en ciertas ocasiones Se coma a la melodía Le puedes bajar aquí Bueno, yo algo que hago siempre Siempre, siempre, siempre Quitar todas las frecuencias Que sean menores Que 20 ¿Por qué? Porque el ruido que nosotros no podemos percibir Nosotros como humanos no lo percibimos Que al fin y al cabo Lo que está haciendo es ensuciar la mezcla Para que me ensucie la mezcla Prefiero no tenerlo Entonces Lo que se va a hacer es esto Y luego Aumentar o disminuir Las frecuencias que quiera Yo por ejemplo Estoy de Weight Quiero que suene potente Presente Entonces Aquí ahora por ejemplo Lo que quiero hacer Es que suene la parte de los agudos De Ley of Weight Más fuerte Entonces voy a aumentarle Por aquí Un poquillo Pasamos al Clap Y lo que voy a hacer Como siempre Es quitarle Todas estas Poquillas frecuencias Que voy a tener aquí Que no nos demos cuenta Y dependiendo del gusto De lo que queramos Si queremos que suene más aguda Pues podemos aumentar este Si queremos que suene más grave Podemos aumentar este Voy a aumentar la saguda Y luego tenemos El High Hat Por ejemplo Nos hacen exactamente lo mismo Estas frecuencias de aquí Que empiezan a suciar Empiezan a comer ese terreno Pues del Clap Del Snare Y demás Vamos a quitárselas No nos sirven de nada Y vamos a aumentar Lo agudo Luego tenemos el Open Hat Más de lo mismo Este podía quedarse Como está Más o menos Voy a aumentarlo un poquito Por aquí Y voy a disminuirle Siempre por si acaso De los 500 Al menos que por aquí No tenga nada Y no irrumpa En el espacio del grave Lo mismo con el RIM Veis Aquí el RIM Si os fijáis Si que se come Si que está presente En frecuencias como 100, 50 Incluso 20 Entonces Es algo inapreciable Voy a quitárselo Y voy a aumentarle La grave Que solemos escuchar Del RIM Otra vez con el Snare Lo mismo El Snare También tendrá aquí ¿Veis? Que flipas Esto sí que está Ensuciando bastante Por lo que Se lo vamos a cortar Perfecto Y bueno Y luego el Seinball igual Aunque el Seinball Al ser tan agudo Bueno, por aquí Sí que molesta un poquillo Vale Estamos por aquí Perfecto Ahora vamos con las melodías Y vamos a ecualizar Las melodías también Aquí puedes eso Aumentar o disminuir Lo que queramos Yo por ejemplo Estas digamos Que son las frecuencias Que más me interesan Así Tan graves Y demás Y luego Esto de aquí Para no irrumpir Para no entrar En el terreno Del lightweight Se lo quitamos Y luego con el Piano Si os fijáis Hay mucho aquí En el En el Grave Y lo único Que nos interesa Es el agudo Vale Esto sería La parte de la ecualización Podríamos tener La parte de la compresión Por ejemplo En el lightweight Si quisiésemos Que sonase más Comprimido Y más fuerte Podríamos ponerle Por ejemplo Un CLA2 a mono Muy fácil de utilizar Si fijamos Pero suena Súper súper fuerte Por lo tanto Le voy a bajar la ganancia Pero esto no es algo Que suele hacer mucho Porque ya os he dicho Que Los sonidos Que suelo seleccionar Son de buena calidad Y no lo necesitan Precisamente En plan Ya están hechos Para que suene así Lo mismo Si se te empaña Un sonido Con otro Pues lo mismo Si que te es necesario Tocarlo un poquillo Pues comprimir uno Un poquito más Pero no suele ser Algo común Al menos Dentro del trap Luego tendríamos La exteriorización Por ejemplo Con los hi-hats Esto La exteriorización Lo que es Es digamos Distribuir el espacio De cada instrumento En nuestro espacio auditivo Por ejemplo El lay-await Siempre vamos a querer Que suene muy en el centro Que sea la melodía Si estamos en una melodía Súper ambiental Vamos a querer Que sea súper estéreo Que esté por todos lados Hi-hat por ejemplo Yo también Suelo aplicarlo Un poquillo Del S1 Imager Poder aplicárselo Para crear más ambiente El open hat Por ejemplo Lo abro muchísimo Y percusiones Como el rim O el snare Lo que hago Es panearlas Un poquito hacia la izquierda Y un poquito Hacia la derecha Porque ahora Vamos a tener Una percusión Escuchándola por aquí Y otra por allá Y vamos a decir Hostia Que coño Y estás creando Estás ayudando a crear Ese espacio Para ciertos sonidos Y demás Y ahora iríamos ya A lo que sería El último paso Que es añadir Algunos efectos Efectos podemos añadirle Clap Esto ya pues ya depende De eso De lo que quieras conseguir Por ejemplo En un R&B Si que le puedes meter Un poco de reverb Un poquito de delay Al clap A los hi-hats A mí sí que es verdad Que me gusta meterle Siempre un poquititillo Muy 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 poco Rever Para que quede Ese espacio Más ambiental El open hat Siempre A mí siempre Se me queda corto Por eso lo intento Alargar el reverb Por lo tanto Así quedaría Nuestro beat Ya mezclado Si os fijáis Sobre todo En algunos instrumentos Como el ego weight O el hi-hat La base está En nivelarlo Y luego pues Ecualizarlo un poquillo Y demás Pero no es difícil El mezclar un beat Te ahorras mucho trabajo Eligiendo buenos sonidos Y básicamente Nivelarlo Y dejar todo cada vez Un poquito en su sitio Acorde a lo que te pida el género O lo que quieras transmitir Este ha sido el video Espero que os haya sido útil Ya sabéis que cualquier propuesta Me la podéis dejar Por los comentarios Tengo un montón De propuestas Tengo un montón De videos Ready para ser grabado Y os prometo Esta vez sí Que voy a volver Volveré con faces también Prontito Muy prontito Muchas gracias por el video Hasta el final Como sabes Tienes todas mis redes sociales Por debajo Cualquier duda Que tengas Lo puedes consultar Y nos vemos En el siguiente video